Yo dame la fuerza pa' hacer que adelante como es que se debe Lo malo me sigue e' imposible que eso malo no me lleve Yo sé que se puede, sé que se puede, sé que se puede Yo sé que se puede, se puede, se puede, se puede, se puede Yo dame la fuerza pa' hacer que adelante como es que se debe Lo malo me sigue e' imposible que eso malo no me lleve Yo sé que se puede, sé que se puede, sé que se puede Yo sé que se puede, sé que se puede, sé que se puede Yo no quiero una gata, yo quiero un bar y una casa con piscina que dentro tengo un bar Una vista panorámica de mi algo al mar y un cuerpo de seguridad pa' que no puedan pasar Yo no quiero una gata, yo quiero un bar y una casa con piscina que dentro tengo un bar Una vista panorámica de mi algo al mar y un cuerpo de seguridad pa' que no puedan pasar Yo no quiero dinero pa' que ellos digan, yo quiero más bien que mi maiza y mi amiga A veces siento así que yo rompo la liga, en el estudio la maltrato con 300 gigas A pesar de los problemas Diosito me abriga, me da la fuerza cada día pa' que siempre siga Camioneta a la mansión y llena la barriga, esa nalga de saqueo aquella que me inspira Aprendieron tener que vivir de la mentira, gracias a mi trabajo y casi todo me mira A veces pensarán que mi vida es fina, pa' mi será así cuando suene la china Bendición se pega, dinero no llega, fortaleza pa' mi madre con Dios no se juega Lo que digo por el Inter rápido se riega, yo voy a seguir luchando por mi vida nueva A veces siento que la fama besó, le doy gracias a Dios por el progreso A veces siento que la fama besó, le doy gracias a Dios por el progreso Yo no quiero una gata, yo quiero un bar y una casa con piscina que adentro tengo un bar Una vista panorámica de mi algo al mar y un cuerpo de seguridad pa' que no puedan pasar Yo no quiero una gata, yo quiero un bar y una casa con piscina que adentro tengo un bar Una vista panorámica de mi algo al mar y un cuerpo de seguridad pa' que no puedan pasar Así mismo, el hombre se vuelve un soñador, pero a la final siempre tenemos los pies encima de la tierra ¿Así me entiendes? Ya, es que le make a paper Luchando por un sueño El cual Se acerca cada día más Si el rico es la meta Estás claro lo que te hablo Sir Sir Killer en el beat Yeah, yeah, yeah Boom on fire Andamos on fire Dímelo, Hugo Herudia está ahí, bebé Herudia está ahí, bebé Herudia está ahí, bebé